Bueno parceros, en el video de hoy algo diferente Sabemos que siempre te estamos recomendando comidas Pero bueno parceros, para las personas que les gusta una buena cerveza Una buena conversación Parce, una buena musiquita y un buen parche En el video de hoy les vamos a recomendar un lugar Donde venden cervezas artesanales Bueno parceros, en esta ocasión estamos por acá en Belén El local se llama Cervestial Vamos acá con toda la actitud, vamos a probar cerveza Ojo, no necesitamos a nadie a tomar alcohol También les quiero decir que por acá también venden comidita Ya Christian, ahí se está comiendo su buen perro Por ahí escuché que también venden pizza Dice que a eso lo vamos a ver igual Hoy les vamos a mostrar como es que se fabrica la cerveza artesanal Bueno parceros, acá les presento a Esteban Y las personas encargadas de hacerlo, ¿no? Sí, claro Entonces bueno parceros, cuénteme ¿Cómo se hace la cerveza artesanal? Buenas, mucho gusto Bueno, acá tenemos el tren de cocción Este es el HLT donde preparamos primero el agua Nosotros lo primero que tenemos que hacer es preparar el agua Al perfil de la cerveza que nosotros queramos Es decir, si nosotros queremos una cerveza que es de Inglaterra, que es de Alemania, que es de Estados Unidos Tenemos que preparar primero el agua a ese perfil Luego seguimos en este tanque Este es un macerador Entonces acá lo que hacemos es que extraemos los azúcares fermentables Y los azúcares que no son fermentables también que queremos en nuestra cerveza Esto es donde vamos a sacar la comida para la levadura Esto luego se va a convertir en la comida para la levadura que se va a convertir en el alcohol allá en el fermentador Después tenemos este tanque de acá Que es donde empezamos a agregar ya el lúpulo El lúpulo es un canabinoide Es un primo hermano de la p*** urbana Es el encargado de que la cerveza tenga su amargor, su aroma Y es un bacterio estático que no deja que las bacterias se reproduzcan durante el tiempo Bueno, parceros, para los amantes de la cerveza Marchi, muy interesante saber cómo las haces Este video es dedicado a la cerveza artesanal A los que les encanta la cerveza, acá tienen que llegar Parceros, muy interesante el proceso que se hace Entonces bueno, vamos a seguir parceros acá con Esteban que nos va a explicar qué es lo que hace estas máquinas Listo, entonces acá ya tenemos un fermentador En estos momenticos acá, este fermentador es de 350 litros Y acá tenemos 350 litros de cerveza La felicidad, espera, espera un momentico Esto está caliente, ¿no? No, no, no Papi, desinfectenlo, desinfectenlo ahí En esta etapa la levadura se está comiendo los azúcares fermentables y los está convirtiendo en alcohol Cuando ella come, produce dióxido de carbono que lo está expulsando acá en esta trampa de agua La podemos ver acá trabajando Todo esto es dióxido de carbono Sí Listo, ahora sí después de este recorrido vamos a probar las polas de cervecial Salud Y bueno parceros, ya es lo que todos querían ver, vamos a probar las cervezas O sea, acá tenemos cuatro diferentes tipos de cervezas Bueno, acá Esteban nos va a decir cuál es cuál De qué sabor, cuántos grados de alcohol tienen Y bueno, vamos a empezar con esta cata de cervezas Porque ya, pero paladar es exquisito Bueno, ahora sí vamos a empezar En este momentico tenemos uno de los estilos más referentes de la casa Tenemos cuatro estilos Vamos desde lo más suave hasta lo más pesado, hasta la malta más oscura Entonces vamos a empezar con una Amber Ale Esta cerveza es una cerveza más balanceada hacia las maltas caramelo Es una malta con un color, como lo podemos ver, más Amber, más rojizo Se siente mucho el caramelo, se siente mucho la maltosidad Pero no tiene un final muy empalagoso Entonces es una cerveza que al final termina ligerita Tiene cinco grados de alcohol Hombre, con la cara que hizo él Yo ya estoy intrigado por todo Vamos a seguir con una Red Ale Orange Este es el estilo que más se vende en la casa Es una cerveza, la podemos ver, no es tan Amber como esta anterior Pero si es rojiza, es como un color naranja, tirando a rojizo Es una cerveza que hacemos también más balanceada hacia la malta Pero un poco más seca, un poquito más ligera Y de un poquito menos de grados de alcohol Ay, como hay que más seca, güey Ay, ya la entendí Esa, nosotros le damos como si fuera una típola de verano Porque las cervezas normalmente cuando son tan maltosas Quedan muy abundantes en la boca En cambio esta pasa, queda seca Entonces pasa una tras otra O sea, en un día caluroso, usted puede tomar una y otra Y aparte de esta, le hacemos una adición de cáscara de naranja durante la maduración Entonces por eso queda muy refrescante Esto es 100% especial Vamos a probar esta segunda canta de cerveza Esa se espera, agítenla un poquito Agítenla un poquito como si fuera un vino Y la huele, ahí la riega Ay, agítenla de cerveza Esa es la que más pide Sí, esa es la que más se vende acá Esa es la que más se vende, parcero Red Orange Sí, Red Orange Riquísima Deliciosa Uff, no, sí Y además todo que no le gusta la cerveza Y esa persona que no tome cerveza Toma una cerveza y muy amarga Pero no No, 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 no No está amarga 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 Vamos con la cata de estas otras dos cervezas Que bueno, ¿cuáles son, Esteban? Listo, ahora sí seguimos con una New England IPA Este es un estilo más bien nuevo entre las cervezas artesanales De las cervezas artesanales De las más populares son las IPA, ¿cierto? Son cervezas que tienen mucha cantidad de lúpulo La idea de esta cerveza La complejidad de esta cerveza Es que no se debe sentir amarga Cuando el lúpulo le da margón Entonces no se debe sentir amarga Sino que se debe sentir Una presencia de lúpulo muy aromático Más que todo como frutal Y cuando se tome Se debe sentir sedosa en la boca Se debe sentir como suave Y no tan amarga como una IPA Vamos a probar la cerveza Uy, esa tiene un olor de sí Ese es el lúpulo que te digo Como más frutal Eso, eso, como frutal Es la mía Tiene 7.5 grados de alcohol ¿Qué te puso, Nico? Ya no es la mía, ya no es la mía Ese, calmate Eso también es la de Eso también es la de Uy, chico Vamos a ver todo rico en la boca Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver El olor es demasiado bueno Bueno, parceiro, vamos con la cuarta y última Aunque bueno, enseguida vamos a probar más Pero esta, parceiro, es la que nos causa mucha intriga La que Mateo dice que existe una malta, que es una gaseosa Esta es una suite Stout Las cervezas Stout Hacen parte de la familia de las cervezas cocktail Son cervezas negras Hechas con maltas tostadas Maltas ya, pues Muy negras como tales Maltas chocolates Maltas black extra Entonces lo que hacen es que le dan este color negro a la cerveza Esta diferencia de la American Stout Es que está hecha con avena y con lactosa Entonces Vamos a probar este tinto Esa tiene seis grados de alcohol Bueno, parceiro, y quédense todo este video porque vamos a probar Muchas más cervezas Recuerden que ellos también tienen un local aquí Para que vengan, disfruten de estas cervezas que están demasiado ricas Y bueno, parceiro, nos faltaron por probar estas dos últimas cervezas Bueno, Esteban ya nos va a comentar cuáles son Tienen su color, se ve bastante interesante Yo he aprendido un poquito, un poquito más como amber Maltosa Maltosa Maltas caramelos Lo que es como tirado hacia las cervezas como más rojizas Más naranjas Más hacia la malta Más caramelo Bueno Yo iba a decir Eso es lo que yo dije pero en otras palabras Esta cerveza que tenemos acá Es un estilo que se llama Marse Es un estilo de Alemania Es una cerveza más ligera Es una lager Como acá le aprendí al experto Revolverla Olerla Se siente de una el perfil como más limpio Más como a levadura No tan aromático Como tan dulce Como las otras que tienen Unos perfiles como Como que sobresalen más ¿Qué tal? Yo soy enamorado de la cerveza Y esta última que tenemos es una sesión IPA Es una cerveza de 5 grados de alcohol Tiene menos aroma que una IPA normal Que una doble IPA Que una alineo indian Como la probamos ahorita Y tiene Es más sequita Más ligera Más suave Y con 5 grados de alcohol Como también más brutal ¿No? Sí Y por acá los esperamos Ojalá que caigan Saludos Ya saben parceros Para los que les guste La buena música Una buena cerveza En serio que las cervezas Están riquísimas Parche Y a mi que me gusta la cerveza Yo que he encantado Con todas estas Bueno me voy a pasar A tomar cerveza acá Y a comer Y a comer Porque también tienen comida Tienen comida Ya saben en Belén Ya saben Para ahí les vamos a dejar Todos los datos La dirección Sus redes sociales Parceros Para que conozcan más Sobre este tema Que es la cerveza Para los que les gusta Y bueno Para que traigan a su mujer A su amigo A su amante A lo que sea ¿Sabes qué? A terminar Bienvenidos a ser bestial Ser bestial parceros Muchísimas gracias Este es un parche Para todos Gracias a ustedes Mijael La buena Eso Nos vemos en un próximo video